Saludos a cada uno de ustedes. En este momento, los invito a recibir el siguiente mensaje. Queridos hermanos del planeta Tierra, Yo soy Maitreya, vengo aquí hoy para llevar mucha energía y mucha luz a cada niño que, en este momento, se encuentra en la superficie del planeta Tierra. Todos son hijos de este planeta, las almas, en su gran mayoría, son estelares, vienen de lejos, pero los cuerpos son hijos de este planeta, son productos de los elementos de este planeta. Cuando nace un niño trae toda la energía del padre y de la madre, pero este niño rompe la energía con la madre y el padre, sus células son producto de las células del padre y de la madre, no podemos no cambiar qué. Los hijos de este planeta reciben al nacer la energía de Gaia, de eso que les da un poco de aliento de vida al mismo tiempo que la chispa divina. Muchos sostienen esta energía, sienten el amor. Pero la gran mayoría no conocen el planeta, no sienten nada, entienden que es solo un trozo de roca pura y que en sus alrededores hay tierras que les dan comida y agua, que les da líquido para beber, como algo sin vida, algo que funciona. Realmente no entienden cómo, pero saben que pueden extraer lo que quieran de él, porque es un ser muerto y sin vida. El amor por este planeta ha sido experimentado por muy pocas personas a lo largo del tiempo. La conciencia de conservación de este planeta nació no hace mucho y está creciendo muy lentamente. Porque los intereses de quienes explotan y ejercen el poder sobre el planeta son más importantes que la conservación del planeta mismo. Para ellos, lo principal es destruir el planeta. Si después de miles de millones de años, la Tierra todavía produce, seguirá produciendo durante unos miles de millones de años, podemos explotarla a voluntad. Pero toda la explotación que se hace genera consecuencias y muchos de ustedes las verán. Esta gran mayoría que piensa que el planeta es inagotable e inaccesible verá las consecuencias de sus propios actos. No es el castigo de Gaia, no es la revuelta de Gaia, es la consecuencia de las propias acciones humanas. ¿Cómo ves el planeta hoy? ¿Cómo te comportas con el planeta? ¿Lo respetas plenamente o al menos intentas, dentro de los límites de tus posibilidades, hacer algo para ayudar al planeta? ¿Qué puedes hacer hoy por el planeta? Muchos responderán, no puedo hacer nada. Y ese es el mayor error que cualquiera de ustedes puede cometer, porque cada pequeña acción, si se suma, produce un gran resultado. Cada uno de ustedes debe hacer su parte. ¿Qué hay que hacer? Ya no se puede hacer la pregunta, ¿qué hacer? Ya sabes, es el cómo lo que tienes que encontrar. Dejen que cada uno de ustedes haga su pequeña parte, no piensen que es muy pequeña. Si cada uno de ustedes está interesado en su propio mini-universo, es decir, su cuerpo, su casa, donde camina y donde trabaja, y realiza pequeñas acciones, contribuirá a su propio futuro, porque los pequeños gestos se pueden copiar y convertirse en grandes. Gestos nunca pienses que un pequeño movimiento no lleva a nada, lleva a grandes movimientos. Debes actuar, el tiempo casi se acaba, queda muy poco tiempo para que pase ese tiempo y simplemente recibirás de vuelta lo que hayas causado. Y les aseguro que no será un muy buen espectáculo. Ahora bien, si tomas acción, si tienes una conciencia y la usas, este punto puede ser minimizado y ralentizado y en algunos puntos incluso eliminado, dependerá de la conciencia humana. Dependerá de lo que elija la humanidad para su venida. Así que empieza con pequeñas acciones, empieza con pequeños gestos, hará la diferencia. Sentarse a esperar que suceda no es la mejor solución. Tomen acción mientras aún hay tiempo, tomen las riendas de su planeta. Únanse a Gaia y comiencen un nuevo tiempo de conciencia y amor incondicional por este planeta. Te enviamos un abrazo y bendiciones. Mensajes celestiales.